Una vez más, el platito del sueño, guatale Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Y guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabes que meneándolo, tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabes que meneándolo, tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, más pa'o, más pa'o, más pa'o, pa'o, pa'o Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam, bam, bam Y yo ven, 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 ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Tú eres asesina Cuando me das hasta el piso, mamá Reúna el corazón, se me empieza a alterar Los manes en la disco me dicen, algo representa La vichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menear ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la viento y en la discoteca El humo y la guardia en ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Los tres chistes quieren que sigan la pieza Pa' tómame pa' tómame la vida Ay va mon 남자 que amática Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito. Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que viene en dolor, tú eres asesina. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que viene en dolor, tú eres asesina. Ay, mano pa'l aire, el pom-pom pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera. A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, no, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o. Se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir moviéndose bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí. Se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir. Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito. Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Cuando te dan hasta el piso, mamá, de una el corazón, se me empieza a alterarlo, man, en la disco me dicen, algo representa. La bisota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza a menearse, se va, bam, bam, y yo ven, 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 muévelo ahí. Se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la diente en la discoteca. El humo, el agua, el bello, lo tengo en la cabeza, pásame el agua que está en la mesa, pa' tómame la todita porque me quiero refrescar y si ustedes quieren que siga la fiesta. Párate, vamos a la discoteca. Pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito y papi vamos a la rico Pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito y wow Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor, tú eres asesina Wow, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que viene en dolor, tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pom-pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Este es un bamba y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose, bam, bam, bam Y yo, ven, 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 muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito y yo, papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito y yo, ah Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que es que meneándolo, tú eres asesina Juega, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Cuando te da cuenta el piezo, mamá De una al corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco me dice, en el dos representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con las dientes En la discoteca, el humo, el agua Rirme, ya me tiendo la cabeza Pásame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero replika Y si ustedes quieren que siga la fiesta Pástate, ah, party, vamos a nada que amanica Let's go, students Hola, bichota Esto no me espera bailar Colombia, Panamá Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho hija Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.